Es como todos quieren. Siempre es a partir de la tercera. Empieza a poner lento, no sé por qué. Creo que ahí ya todos los quieren conectarse. Déjenme empezar a grabar. Déjenme empezar con nuestra clase del día de hoy. Bueno, aún estas semanas estamos con migraciones. Vamos a hablar bastante sobre migraciones todavía. Yair, en fin de tu cámara, voy a tomar asistencia. Bueno, vamos a ver que esto me cargue. ¿Se me pone nuevamente lento el internet? Ahí sí. Chicas, ándate. Perdón, es mi perrita, chicos, que me he puesto a chavar. Vámonos a empezar. Déjenme que me cargue, que me cargue. Se lo he puesto lento otra vez. Señor amado. En el nombre de Jesús. Vamos, empezamos. Estamos en el mismo objetivo. Estamos en la unidad número uno, el desplazamiento, el movimiento humano. Y así que estamos en esta inmigración. La destreza de escribir y apreciar la diversidad cultural de la población mundial. Y el respeto que se merece en frente a cualquier forma de discriminación. Chicos, y yo quiero que observen la siguiente imagen. Y si hablamos de discriminación, esto que está aquí va a ir enmarcado mucho con la discriminación y la diversidad. Y voy a empezar haciendo preguntas sobre esa imagen que está allí. Y le voy a hacer la pregunta. Todos levantan la mano. O sea, que todos quieren participar. Ok, vamos, Dila. ¿Qué puedes apreciar, Inés? Si les abro el audio es porque hay problemas que se mueven muy rápido. Ok, Dila. ¿Qué puedes hablarnos a través de esa imagen? Son personas que están saliendo de un país por el océano. Ya, yo podría decir que se van a dedicar a la pesca. Dímelo, ¿qué los hace diferente de un grupo de personas que vaya a pescar? A él, como dice Jair, que son, que se han salido, que van huyendo. Es bueno, puedo volver a repetir porque no sé si es mi interés o sea, pero se escucha el movimiento cortado. No, el mío ya mejoró. Ya el mío mejoró. Entonces ahora es el tuyo. Ok, vamos, este, Jair. ¿Quién es abierto el audio? Buenos días, hermanos. Dice, este, Dila, que es una persona, ¿verdad?, que van huyendo. Yo digo, bueno, están de pesca. ¿Pero qué me hace decir, no, ellos no van a pescar? Es que ellos están migrando, pues, a otro país. Ya. Esa es mi referencia. ¿Por qué? ¿Te diste cuenta que están migrando? Porque puede que su país esté pasando por una situación que no haya mucho dinero. Ya, pero yo dije que a lo mejor son pescadores, pero tú dices que son migrantes. Pero cuál es la diferencia entre un grupo que esté pescando y una otra persona que esté huyendo de su país, es decir, migrando. Bueno, la misma pregunta se la voy a hacer a Doménica. Ok, Doménica. Yo dije, son pescadores. Tienes abierto el audio. Hermana, no sé, yo creo también que como que van a pescar porque tienen como utensilios para eso. Pero no sé si es que van a migrar porque la imagen no me refleja tanto eso. Tal vez lo dice porque es el tema de la clase. Ya, ok. Muy bien. Benítez, ¿son pescadores o son inmigrantes? Yo digo que son inmigrantes porque el bote, tal vez, se distinta a los pescadores. Claro, sí, podría ser, sí, es verdad. El bote también vive mucho. Ese es un bote que lo han hecho ellos de otra manera, de sanar. Y las condiciones que llevan ellos también me hacen pensar que no son pescadores. O también podrían ser pecadores a la deriva. Pero los pecadores, recuerden que sus embarcaciones no son. Muy buena observación, Cristel. Y es así, chicos, no son pescadores. Son personas que van huyendo de sus países, de la economía, de la política, de la violencia. Así que fue bueno mostrarles esta imagen para que ustedes den su punto de vista de qué había. Por ejemplo, estas personas vienen huyendo, vienen escapando. Y cuando ellos vienen escapando, chicos, ellos vienen con sus sueños de que va a haber un futuro mejor en otra nación. ¿Por qué, de lo que estábamos viendo, específicamente, Dayana, las personas emigran? ¿Cuál es la causa principal para la emigración? Por falta de trabajo. Seguro que es por la falta de trabajo. Nada más. Bueno, esa es una causa. Vamos a preguntarle. Ok, hija. Vamos a abrirte por acá. Déjame mover acá. Eras. Le dejo abierto el audio, Eras. ¿Cuál es otra causa por la cual las personas aquí están emigrando? Por necesidad. ¿Necesidad en qué ámbitos? Mejor vida, ¿no? Ya, mejor vida. Ok, Melanie. Otra causa por la cual, luego le pregunto a Nicole. Por las cuales las personas, me voy. Y mira cómo arriesgan su vida, Melanie. ¿Por qué crees que una causa así fuerte te quiere a ti? Digo, bueno, me voy, me voy. No importa que pierda la vida, me voy. ¿Quién es abierto el audio? Buenos días, hermana. Para conseguir un buen trabajo, porque mi papá está en otro país también por trabajo. Ok. Aquí no. Otra forma, o sea, otra causa, pero así fuerte, por la cual emigra. Miren cómo arriesgan su vida. ¿Por un mejor futuro? Ya, por un mejor futuro. Si alguien me levanta la mano y me dice, no, hermana, no solo por un mejor futuro, sino porque esto está pasando. Ok. Dime, Bianca, ¿tienes abierto el audio? ¿Por la economía? Sí, por la economía. Oscar. Si se me mueve y abro a otro es para Oscar, sino que se está moviendo muy rápido aquí. Los que levantan la mano, entonces se me mueve, se me mueve. Ok, Oscar, te dejo abierto el audio, hijo. Bueno, es que tú también me dejas una causa por la cual las personas están inmigrando. Muchísimo. ¿Tienes abierto el audio? Hermana, por la necesidad de empleo. Sí, necesidad de empleo, así es. Dime, Cristel. En pocas palabras, por los problemas en su país. Sí, muy bien. En pocas palabras, como tú dices, cualquier problema, porque recuerde que las personas no solamente lo hacen por economía. De pronto te han amenazado grupos guerrilleros o grupos armados que ingresan a tu territorio y te quieren introducir a ti y a tu familia, entonces tú lo que haces es huir. Como yo lo haré. La historia, por lo que haces en Cuba, las personas comienzan a huir en Cuba. Mira el régimen político comunista hace que en Cuba ellos huyan mucho. No me abran por favor el audio, tengan la bondad. esa es una de las causas principales pero las oleadas migratorias vamos a hablar solo sobre América Latina cuando hablamos de América Latina es todo el continente americano y vamos a ver por qué se dan y a partir de qué décadas se dan estas masivas migraciones después de los procesos de independencia de América Latina la siguiente gran presencia europea en la región, recordemos ya que ellos vinieron a América etcétera, etcétera se dio durante la conocida gran emigración europea que se dio entre 1870 y 1930 por supuesto los europeos no solamente llegaron a América yo les dije, fueron hasta África parte de Asia porque fue este continente donde llegaron los predominantes es decir, recuerden que ellos vinieron a tomar y a crear colonias los europeos vinieron a crear colonias no solo en América sino en parte de África y de Asia entonces se estima que en estas décadas llegaron unos 13 millones de europeos a América Latina porque estamos hablando de nuestro continente a bienvenidos aquí estoy recuerden que no lo hicieron de esa manera y estos tuvieron hijos y trajeron y trajeron su familia y bueno así empiezan las primeras migraciones europeas chicos a diferencia de las migraciones actuales que nosotros vamos allá y nos tratan es como no vengan bienvenidos o nosotros vamos a tomarlos a la fuerza y le van a pagar el sueldo que yo quiero ellos vinieron de otra manera esa es la diferencia entre la migración que hicieron los europeos allá cuando en 1492 Colón descubrió América y las migraciones masivas se dieron a partir de 1870 y las migraciones actuales en las cuales los latinoamericanos vamos hacia Europa no lo hacemos de esa manera mire la balanza cómo se mueve y aquí tengo alguna de las causas por las cuales la salida es masiva de europeos de sus continentes si hablamos de Europa y Gran Bretaña ellos colonizaron muchas muchas hicieron muchas colonias en lo que es África colonias también parte de América aquí tenemos Estados Unidos y Canadá pero más se centralizaron en lo que es Europa en Fran en África y parte de Asia para colonizar es decir para conquistar y tener todo el control y a su vez sacar de allí lo que les servía a ellos uno de los que hizo Gran Bretaña fue ir a tomar estas minas de carbón del área metalúrgica ellos implementaron sus grandes industrias con esa materia prima que sacaron de África y parte de Asia y también de lo que sacaron parte en América entonces esto fue la expansión de los europeos para colonizar y utilizar robar esa es la palabra de los países ricos como nosotros nuestros países yo les digo chicos en materia prima somos ricos no tenemos esas industrias que ellos tienen las grandes estas maquinarias por lo tanto ellos vienen y toman lo que no tienen para usarlo en su bien y ahora ser potencia mundial deberíamos ser nosotros las potencias bueno la gran época de guerra que vivió Europa hacia 1870 y entonces como yo les dije con la revolución francesa Napoleón también hizo de las suyas en Europa entonces ellos como ya tenían las colonias en América en África y en Asia ellos comenzaron la masiva migración hacia América y estos países donde tenían colonias ¿por qué? porque como había conflicto interno en Europa por Napoleón y por todo lo que sucedía en Europa estos países comenzaron a tener crisis económica grave porque había guerra entre ellos por eso aquí aparece la guerra franco-pensamista diputada entre Napoleón III y Otto entonces todos estos conflictos europeos hicieron que bueno aquí no hay nada queremos huir de la guerra queremos sacar adelante nuestro país y como había puertas abiertas en las colonias comenzaron a salir si bien los años que medían entre el fin de la guerra y el comienzo de la primera guerra mundial chicos en 1914 que eso también fue algo que permitió que ya no regresaran o comenzaran a salir más personas hacia estas colonias que ya estaban implantadas aunque comenzaron ya a darse estas independencias todo eso vamos a hablar más adelante de los europeos entonces el ambiente de guerra no abandonó a las naciones europeas hasta finales del siglo XIX los primeros movimientos y las primeras alianzas entonces comenzaron a desligarse estas alianzas que se hacían entre Francia Gran Bretaña Italia porque estas eran las cabezas de los europeos entonces todas las alianzas siempre las alianzas se rompen por ambición así que estas alianzas empezaron a romperse por ambición porque yo tengo aquí mis territorios conquistados porque tú tienes los tuyos yo no tengo por qué conquistar si tú conquistas mucho igual tienes que repartirlo y el poder es lo que hace que estas alianzas europeas comiencen a dañarse la ambición de que si conquistabas cuatro o cinco territorios entonces el uno quería llegarse tres y el otro tocaba dos y de pronto sí se tocaba uno entonces todo esto comenzó a dañar estas alianzas que al principio fueron fuertes para la conquista de países en latinoamérica áfrica y oceanía imagínense con la llegada de la segunda guerra mundial ahora sí europa quedó devastada totalmente si en la primera quedó puedo decir la mitad en la segunda ya totalmente esa europa era una zona de guerra en la cual hubieron millones de personas muertas y miles de desaparecidos así que ellos fueron los primeros que empezaron a emigrar pero no como vengo aquí para que me dé trabajo no fue una migración en la cual ellos no eran inmigrantes porque recuerden inmigrante es la persona que deja su lugar inmigrante sale inmigrante llega pero ellos no iban a trabajar allá ellos iban a tomar lo que decían que le correspondían que eran dueños es como que yo me voy a España y bueno estoy aquí en España y ahora medio Ecuador se va a España y la toma somos dueños de España eso no podemos hacer pero ellos sí lo hicieron en los años atrás en 1400 1500 toda esa época los europeos tomaron esas colonias como propia hasta que empezaron los gritos de independencia desde 1700 hasta 1800 y principios de 1900 pero todo esto llevó la causa fue la economía europea por eso empezaron a emigrar la economía por las guerras como yo les decía los árabes tenían años luchando con la península ibérica por lo tanto la economía de la península ibérica era nefasta y las grandes potencias necesitaban materia prima que no había ahí y comenzaron a darse cuenta que en estos países ya la existía así que ingresaron a la fuerza porque si podían hablar por ejemplo con las personas que estaban yo digo los jefes los caciques los indígenas que estaban en estas regiones pero les daban dos opciones o a la buena o a la mala algunos sí peleaban pero al final eran conquistados y así se dieron las grandes migraciones europeas hacia América Latina África bueno chicos les voy a compartir la guía que les envié el día de hoy ya les comparto de aquí que mi compo otra vez se puso lenta ok ok voy a salir por aquí vamos a ir lento ahora aquí no puedo abrir ok si puedo compartir no puedo compartir chicos no no me permite estar muy lento el internet aquí muy muy lento muy lento muy lento no no me permite abrir nada déjenme ver si puedo compartir ahí no puedo no puedo no me sale está súper lento mi internet mire cómo da vuelta la ruedita allí no me permite compartir que les iba a explicar lo que les envié la guía ya los que pudieron abrir la guía tienen recuerde esas guías para toda la semana esas son las tareas pero yo puedo decirle de aquí al miércoles o el jueves chicos bueno les tengo una actividad y vamos a trabajarla esa es sólo la guía sólo la guía quiero compartir es la guía y no déjenme que ahí puedo abrirla ¿ya? no no me permite que se oye no me permite abrir la guía que yo quiero no es muy lento el internet me abre esa guía y no me abre la otra ok chicos ahí les muestro la guía que vamos a trabajar durante toda la semana recuerden que yo les envío una guía semanal a diferencia cuando yo les digo chicos bueno vamos a hacer una actividad este mapa que está aquí es la tarea del día de mañana así que no se preocupe y luego dice interpreta significa que cuando usted dice interpreta es lo que usted entiende en ese mapa identifica desde dónde hemos recibido migraciones hacia América Latina aunque ya ahorita ya hablamos escribe las interpretaciones que es un esquema similar en tu paderno usted va a hacer un esquema parecido a esto y usted va a escribir allí lo que interpreta del mapa dos reflexiona donde reflexiona son sus puntos de vista recuerden son las causas que provocan las migraciones explícalas aporta ejemplos que conozcas y elabora un esquema aquí está el ejemplo naturales las causas naturales son esta esta se dan por que de pronto un terremoto unas inundaciones ustedes saben que esas son las naturales erupciones volcánicas por ejemplo ahorita podemos ver en el Congo por la erupción de este volcán las personas tuvieron que emigrar si has visto las noticias entonces esa es una causa natural política cuando por ejemplo yo hablaba de los cubanos la política ya el gobierno es comunista entonces en los comunistas usted no tiene ni voz ni voto se hace lo que dice la autoridad que es una sola persona entonces esa es política política cuando le hacen persecución a usted también que usted está manifestándose y entonces le comienzan a hacer esa palabra que es llamada persecución política y usted pide asilo político económica es el desempleo la falta de todos los servicios básicos etcétera y usted va a explicar aquí dice explicar no solamente que la va a escribir la va a explicar y esta es nuestra guía de la semana esto no significa que usted en un día lo va a hacer todo usted lo va haciendo poco a poco y la actividad si mañana tenemos actividad yo le digo bueno chicos el día de hoy vamos a hacer una actividad conmigo de las migraciones en América Latina aquí está la actividad y la trabajamos dime Johnny no hermano era un pulgar no hermano ah ya ok bueno ahora sí con lo que hemos escuchado América Latina y las migraciones en general Johnny para ti ya que levantaste el dedo ¿cuál es tu perspectiva de estas migraciones que se dieron en la antigüedad con las que se han dado en la actualidad las migraciones europeas? hermana me puede repetir la pregunta en la antigüedad las migraciones europeas con las migraciones actuales allá ahora las migraciones actuales ahora se van por porque prácticamente en el Ecuador y no solo en el Ecuador sino en Venezuela no hay empleo no sabe a ver no hay economía también se quiere para un mejor estilo de vida para alimentarse bien y y las de antes que hicieron los europeos ¿por qué ellos emigraron? a ver me ayuda a la Yoni ahora sí voy a Damaris Mercham él nos habló de la actual perfecto háblanos de las pasadas migraciones europeas ya te doy el pase Piero allí otra vez otra vez aquí nada allí inténtalo otra vez tiene que haber problema entonces de tu audio Piero te dejo abierto el audio hijo yo digo que las pasadas migraban para conquistar territorio o vender o comprar esclavos muy bien Piero así es solo por conquista y por poder Oscar ¿qué puedes acotar sobre las migraciones antiguas de los europeos? hermana por la política por política sí tiene que ver por política porque ellos son los que armaban todo cómo vamos a hacer vamos a conquistar y todo lo demás es verdad esa es la diferencia que antes vamos a tomar eso es nuestro y no les pertenecía pero en las actuales emigran por un bienestar por voluntad propia mientras que en la antigua era a la fuerza esa es la gran diferencia y aquí los europeos se hicieron grandes potencias mundiales chicos y eso lo vamos a ver más adelante como Gran Bretaña Italia Francia y otros países se llegaron a ser grandes potencias mundiales y nos llaman desde ahí nos llaman países en días de desarrollo o tercer mundista ellos lo inventaron para nosotros después que todo lo que tienen se los dimos nosotros nuestras tierras ok chicos nos vemos el día de mañana vayan trabajando sus tareas y si Dios nos permite mañana tenemos una actividad en vivo vayan investigando vayan investigando porque sobre migraciones en América Latina hay mucho mucho que hablar gracias 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 ¡Gracias!